10 obras maestras del barroco mexicano han sido recibidas para una exhibición temporal en la Pinacoteca más visitada del mundo que presenta la exposición México en el Louvre. Jonathan Brown, comisario de la exposición. Bueno, primero unas obras de pintura magníficas que creo que no son muy conocidas en este país y lo que hemos intentado es ofrecer, abrir la puerta, digamos, al arte mexicano de la época colonial. Abriendo por primera vez sus puertas al arte de la nueva España de los siglos XVII y XVIII con pinturas de artistas como Cristóbal Villalpando, Juan Rodríguez Juárez y José Suárez. Guillaume Quienz, comisario de la exposición. Nosotros queremos mucho ampliar la colección mexicana del Museo del Louvre. Es que son obras que no son fáciles de encontrar en el mercado. Sobre todo, como nosotros necesitamos obras de muy buena calidad, de primer nivel. La muestra abrirá al público desde el jueves 7 de marzo hasta el 7 de junio, mostrando un conjunto de piezas barrocas que sintetizan lo mejor de la pintura y la escultura mexicana de los virreinatos. Gracias.